Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México. Les voy a compartir la siguiente información de las becas Benito Juárez, ya que hay nuevas escuelas prioritarias de educación básica de la SEP. Podrán acceder a las becas Bienestar más de 48 mil planteles. Así es. Esta información es de suma importancia para muchos y muchas de todos ustedes. Es importante que presten mucha atención, compartan esta información en sus redes sociales, porque va a ser de bastante ayuda para todos ustedes. Aplica para lo que es el nivel educativo kinder, primaria y secundaria, donde pueden recibir el beneficio de 1,680 pesos bimestralmente. Así que vamos a iniciar con esta información tan importante sobre las escuelas de preescolar, primaria y secundaria prioritarias de la SEP, que podrán acceder a las becas Benito Juárez de educación básica para las familias. Las escuelas prioritarias de preescolar, primaria y secundaria de la SEP se ingresarán al Sistema Nacional de Becas Bienestar con el objetivo de beneficiar a más de 48 mil instituciones educativas con las becas Benito Juárez de educación básica, con un monto de 1,680 pesos cada dos meses. De esta manera, la coordinación, encabezado por Abraham Vázquez Viceno, llevará a cabo estrategias con el único objetivo, la de beneficiar a estudiantes de educación básica para que puedan recibir una beca perteneciente a las becas Benito Juárez. La estrategia serán implementadas para el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Esto se dio a conocer en la reunión de la CONADEU, entre la cual se encuentra la de visitar 48 mil 960 escuelas de educación básica prioritarias para censar y otorgar becas de 1,680 pesos a nuevos estudiantes. Así que miren, lo que es este año, todavía no se sabe a detalle bien bien toda esta información tan importante, pero esto que se les está compartiendo en este momento, en este audio video, es de suma importancia que ustedes deben de saberlo. De igual manera, saben que Convocatorias México está al pendiente, al día, para compartirles información muy importante a todos ustedes. El titular de la coordinación de becas dio a conocer que solo falta el 8% de estudiantes de educación básica de las escuelas prioritarias para que reciban su beca Benito Juárez. Así que si tu hijo o hija o en tu escuela no les han brindado becas o lo han intentado y no les ha llegado, va a haber censos. No se sabe todavía cuándo, pero va a haber censos, así que es importante que estés al pendiente, porque habrá un nuevo censo para estudiantes de educación básica. La respuesta es sí, y será a nivel nacional, no nada más será en un estado, para que no haya confusiones y digan, ¿por qué solamente ya? Y aquí de verdad lo necesitamos y no nos llega, así que la respuesta es sí, va a haber censos a nivel nacional y para saber si una escuela es prioritaria para incorporarse a las becas Benito Juárez, podrán apoyarse, ya lo saben, del buscador de escuelas. Susceptible de atención, porque ya hay una página oficial de gobierno, solamente tienen que dar clic en esta parte, con la clave de centro de trabajo o solamente a esos pasos muy básicos. Tienen que seleccionar su identidad, lo que vienen siendo para que ahí les presenten todas las instituciones que hay dentro de su identidad. Así que en el siguiente botón podrán ubicarse la escuela en la que estás inscrita o inscrito o tus hijas o hijos es prioritaria, susceptible o no susceptible a esta beca. Así que, amigos y amigos, es una información completamente beneficiada, es de suma importancia, es un gran beneficio que muchas personas esperan y sí, sinceramente hay bastantes instituciones que de verdad requieren de becas y no les llega. Así que esperemos, esperemos que este 8% que faltan, vayan a donde les hace falta llegar este gran apoyo de 1680. Nos vemos en el siguiente contenido de Convocatorias México. Hasta pronto.